Muy buenos días, muchísimas gracias al abogado Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros Horenses. Abogados, hay dos temas importantes en este 2023 para el sector bananero. La una es la coyuntura de la firma de los contratos del 2023, que según afirmación del ministro se han firmado un 35-40%, según afirmaciones del sector exportador de bananos, el representante de Acrobanes, por ejemplo, ha dicho que no se ha firmado más del 30%. Cifras a EVE no ha querido dar y el señor representante de la Federación Nacional de Bananeros, el señor arquitecto Franklin Torres, ha dicho que hay solamente un 10%. Entonces, en ese contexto, la ley es muy clara y exigente respecto a que para exportar hay que firmar los contratos. ¿Cuál es su opinión como representante del sector productor en este contexto de cumplimiento, de legalidad, que se debe ajustar todo proceso productivo? Bueno, yo creo que hay un marco legal, efectivamente, hay un marco legal que regula la producción, comercialización de la fruta. Y yo lo escuchaba al señor Salazar, que hablaba a nombre de un grupo de exportadores, Ascorbanet, de que debe respetarse la ley. Y yo le había hecho un comentario. Yo creo que todos estamos en la obligación de acatar y respetar la ley. Pero ¿por qué no se exigió y se le pidió al Ministro de Agricultura y por parte del propio sector representante de los exportadores, el señor Salazar, se exigió de que se cumpla y se respeten los contratos del año 2022, que se respete la producción y la comercialización? Y no se lo hizo. Hoy están apurados, desesperados, porque producto de ese irrespeto de la ley, de ese irrespeto a los contratos por determinados exportadores, que pagaron un dólar, dos dólares por la caja de banano, se han perdido 20.000 hectáreas y 60.000 plazas de empleo. Y hoy exigen de que se cumpla la ley. Nosotros sí hemos dicho, somos respetuosos de las normas legales existentes en nuestro país. Pero debe considerarse también, y eso es lo que le hemos dicho al señor Ministro de Agricultura, hemos dicho al sector exportador plantial, de que debe pagarse un justo precio por la caja de banano. La informalidad no nace del productor bananero como se trata de hacer aparecer. La informalidad nace del propio sector exportador. ¿O acaso en este momento no existe una pugna, si cabe el término, entre exportadores por captar la fruta, pagando precios que superan al que han fijado en la mesa de negociación, precios que de paso no se compadece con la realidad de los costos de producción que tiene el sector productor bananero? 6.50 no es un precio justo, porque los costos de producción fueron debidamente analizados, sacados y presentados técnicamente, cuánto era el costo de producción y cuánto era la utilidad razonable. Y no se lo ha considerado. Y en parte de a ello, en parte de a ello, es que nosotros, incluso aparados en el decreto presidencial, 11.27, o 27.11, no recuerdo muy bien, es que hemos dicho que da la pauta en el artículo 1, de que cuando cambien las situaciones del mercado, se debe convocar a la mesa de negociación o consejo constructivo para revisar el precio mínimo de sustentación y que el productor reciba un justo precio. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Si hay con un precio justo, acorde, que le permita desarrollarse y mantener las plantaciones, pues nosotros estamos dispuestos a firmar los contratos. Y si hay empresas serias que han respetado los contratos. Claro. Abogado, precisamente este tema fue abordado en el programa de Carlos Vera, a su manera, tanto por el ministro de Agricultura, como por la representante del directorio de la Asociación de Exportadores Bananos del Ecuador, la ingeniería Uvilla, y también fue abordado por el señor Franklin Torres. Franklin decía que la cancha está desnivelada, en favor de los exportadores y no de los productores. Para partir un juego debería hacerse una cancha equilibrada. El argumento de la ingeniería Uvilla es de que el mercado ha cambiado, de que no es como hace cinco años o seis años atrás, en que Ecuador exportaba a mercados maduros, donde el 60 o 80% se hacía contratos y se respetaba por parte de los importadores esos contratos. El mercado ha cambiado y ahora nosotros gran parte de esa producción lo estamos llamando a mercados inestables, donde no le garantizan un precio a la caja del banano y más con todo este proceso de desajustes históricos que ha habido por la pandemia ha llevado al caos que nos arrojó al 2022. En este contexto buscan también no solo justificar un poco las situaciones de caos que ha habido, sino que también cambiar el espíritu de la ley o la interpretación de las normativas de la ley. Mire, no es tan cierto. Ha quedado demostrado y a ellos ya se les terminó y se les cayó el discurso de la pandemia, el discurso del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ya no hay justificativo. Los datos están. Durante la pandemia se incrementaron las exportaciones y nosotros trabajamos, trabajamos y producimos el banano de exportación, generamos fuentes de empleo y las exportaciones mejoraron, no es que decrecieron. Las exportaciones y el mercado internacional se han mantenido y eso no lo decimos únicamente nosotros o lo digo yo. Ahí están los datos que reposan en el Banco Central del Ecuador de las exportaciones que se han realizado. O sea, no es que... Y obviamente que ahora sí han cambiado. Ha cambiado la situación del mercado porque nosotros no tenemos la suficiente... No estamos produciendo la suficiente demanda como productores bananeros porque se perdieron las propiedades, se perdieron las fincas, como lo señalaba anteriormente. Por eso es que la demanda internacional siempre ha sido un nivel estable. Pero ahora sí nosotros no tenemos la suficiente demanda. ¿Por qué? Porque se perdieron esas fincas y por eso son los precios que se están dando. Por eso es que decimos amparados en el artículo 1 del decreto presencial 1127 que se debe convocar y precisamente revisar en base a los costos de producción que están. La ley está en vigencia. La ley no ha sido derogada y por lo tanto quiere ser aplicada. Aquí no se ha ejercido ningún control sobre las siembras ilegales. Aquí únicamente se trata de aplicar una normativa legal al sector productor bananero y al sector exportador. ¿Acaso el señor ministro de Agricultura ya transparentó el precio POC? ¿Acaso que el 6 dólares 50 que se resolvió que un supuesto acuerdo en las mesas de negociaciones se compadece con los costos de producción cuando han subido son dos centavos? Dos centavos en la fruta de banano de exportación porque ahora han puesto caja de 43 libras cuando el precio real es 41.5 el peso que debe llevar de banano y es una caja de 43. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tiene la agricultura ahora? No hay, no hay. Ese acuerdo lo hizo el Consejo Constructivo y allí estaban los representantes del sector productor versus los representantes del sector exportador. Es decir, si se llegó a un acuerdo como lo llaman acuerdo histórico que sufana el señor ministro de Agricultura de haber logrado sentar en la mesa de negociaciones y ahora obviamente quiere también igualmente sentarlos no solamente para que firmen más contratos sino que también para que revisen la ley en función de los acontecimientos que ha habido. Mire, en cuanto a la ley mire, el acuerdo histórico histórico de qué pues ya ha habido muchos acuerdos anteriores históricamente no se han cumplido eso sí no ha habido autoridad que haga respetar los contratos aquí no tiene que haber acuerdos aquí únicamente tiene que respetarse la ley yo no sé como yo productor bananero como dirigente así sí pero darán cumpliendo la ley pues respetarán el contrato no señor aquí es norma legal que hay que aplicarla hay una ley aquí nadie tiene que pedir favores de de que de que respetarán la ley no serán malitos no la autoridad está para hacer cumplir y respetar la legislación vamos a ver